hola a todos gracias por estar aquí y este es otra otro vídeo más de la serie de ay es que no sé si utilizar esa palabra de la de lo conspiranoico ahora ya es muy muy noche voy a tratar de ser muy breve pero esto es una es algo que a mí me interesa que ustedes y vean esta información la saqué del canal white maps creo que así se pronuncia w h y m a p s al principio tiene el signo de gato que sería gato w h y m a p s white maps se ve que si hay patrocinio y que hay este que es un equipo de investigación creo que es español la verdad como les dije yo no tengo mucho tiempo para investigar pero por cómo hablan yo creo que sí entonces de lo que yo les estaba explicando la vez anterior acerca de un libro que es el de los el supuesto libro de los sabios de los sabios de sion protocolos de los sabios de sion entonces aquí la última el último enunciado que yo creo que dije fue el de este después de todo el caos y después de haber descrito lo que es una sociedad estos estas personas dicen que ahí es donde ellos entran con su propia orden y con una solución para esa descarga de ardidez o algo así contra el enemigo ellos se basan en la persuasión también dice que el pueblo entiende poco por sus instintos por las pasiones por las tradiciones por las supersticiones por las por las teorías sentimentales dice esclavos de partidos que se oponen a la más razonable vehemencia prácticamente no están diciendo que todos nuestros vicios son nuestras debilidades por decirlo así dependiendo de cómo lo vean ustedes es lo que hace que nosotros mismos estemos encasillados o subyugados por nosotros mismos por todas esas creencias que para ellos son como bajas y por eso ellos inventaron lo que son como que los los partidos políticos es lo que yo aquí entiendo dice esclavos de los partidos que se oponen entonces quiere decir que todo lo que vemos ahorita es no es coincidencia y todo está orquestado ese es mi punto de vista yo sí creo que todo está planeado ahora quiero que vayan a ver un vídeo más y un canal voy a limpiarlo abajo son un par de vídeos que es el de algo así de que es la democracia y el lado b de la democracia en el primer vídeo ellos te hacen ver que bueno tienen una tabla hacen así nada de lo que un una pirámide así y la otra así y ellos te los explican así de manera muy fácil muy padre a mí me encanta a mí me encantó su manera de te dará la información y en el primer vídeo hablan de lo que nosotros pensamos lo que es democracia y rey de lo que nos han enseñado a través de todas las generaciones de lo que significa democracia y si si esta o se le llama democracia es la democracia de los del de los últimos siglos del del siglo 20 del siglo tal vez 19 20 y y ahorita se está pues sigue todavía en el siglo 19 esperemos que que en algún lugar del mundo hay un pueblo que se deslinde de esta pseudo democracia entonces ellos explican que el rey está hasta arriba y después de después estaban los nobles la iglesia y hasta el último bueno después los burgueses y hasta más abajo de la pirámide el resto de la gente en nuestros días claro que ahorita hay pocos lugares donde haya rey ahora hay representantes y este y es la misma dinámica no así se divide la pirámide en qué pasa este vídeo el primer vídeo te hace ver que lo que estamos viviendo es este que los países que fueron que iniciaron las revoluciones por lo menos en francia y que también los estados unidos que en su constitución en ningún lado hablan de la democracia de hecho se hacen llamar como repúblicas de poder representativo que no que es todo lo contrario a lo que es una democracia chiquen estos vídeos estos vídeos están muy padres te sacan algunas citas este como yo eso no es mi rama entonces yo la verdad no sé mucho de lo que dicen pero yo compro esa idea en el segundo vídeo que es algo así de white democracy algo así white white democracy estoy mal en inglés el lado b entonces aquí ya te dice cómo se hacía la democracia en la cultura griega de hace dos mil años por eso están invertidos los triángulos en uno está hacia arriba y el otro va hacia abajo donde la gente bueno eso teniendo en cuenta que el poder está arriba y está sobre lo de abajo no todos aquí en el poder en la democracia este como lo implementaban los griegos hasta arriba estaban los ciudadanos que dice que también pueden todos los ciudadanos tenían el derecho de proponer y sólo funciona la democracia si uno participa en la democracia si todo el pueblo participa en ella se hacía una asamblea y con la asamblea y ahí se discutían todas las leyes todo lo que se la mejor idea a donde se tenía que llegar entonces era el pueblo la asamblea y abajo ya estaban para elegir a los que se iban a encargar de hacer las tareas se hacía se hacían exámenes y los más capacitados se quedaban y de ahí se hacían sorteos entonces tú no podías elegir al candidato era sorteado y a estos representantes no se les llamaba representantes se les llamaba cargos porque cargaban con todo lo que con todo el trabajo que los ciudadanos este o la y la asamblea o la asamblea proponía entonces este este era el sistema del pobre pues del pobre sobre el rico porque así el pobre la mayoría hacía leyes que beneficiaran a todo el mundo y había más igualdad en ese sentido si los cargos no cumplían o eran corruptos o hacían algo que el pueblo no quería tenían hasta la pena de muerte podían darles cuello en caso de no cumplir lo que el pueblo mandaba y ahí sí literal los cargos son los pues los los jefes no el pueblo son los jefes de los cargos y en el en el sistema que vivimos que es de repúblicas de poder representativo no lo disfrazan diciéndonos que según nosotros los escogemos y según nosotros elegimos quién es pero no es cierto pasa que ellos hacen esa estratagema para que nosotros este ellos ponen a sus propios candidatos hacen sus los partidos para que creas que es democracia pero y también en estos en estos vídeos explican cómo funcionan los partidos políticos donde prácticamente tú tienes que decir si estás en un partido y quieres competir por un puesto en el gobierno pues prácticamente le vendes tu alma al diablo porque haces cosas que a lo mejor van en contra de tu naturaleza de tus pensamientos o de todo con tal de estar ahí entonces todo esto pues nos lleva a lo que es el pues lo que dice el libro que les quiero este que yo espero que ustedes puedan escuchar está en audiolibro ahorita a ver si puedo linkear el pues el audiolibro de esto entonces ya que ellos tienen así su sistema que la han propuesto este también dicen que hacen que pensemos que nuestras decisiones o sea nosotros somos los gentiles gentiles pensemos que son para este uy no sé cómo escribo este bueno que nuestras decisiones sean por pura casualidad entonces este tomamos decisiones absurdas y las anarquías aniquilan los gobiernos bueno el caso es que así sin como ellos también tienen el poder del conocimiento a nosotros nos tienen sin sin saber hoy estaba platicando con una señora acerca de los otros enfoques que hay porque en esta época la moda está lo del hay pues lo del golpe de estado de Bolivia Bolivia y este y como que ellos se la gente normal se va todavía con lo que dicen los medios masivos que es algo que nosotros ya no tenemos que hacer mucho caso en especial si son de las grandes empresas tanto de periódicos como de televisión incluso algunos de internet porque sabemos que todos siguen un enfoque y siguen el enfoque de los jefes ocurrió algo en Puebla el día domingo que cayó domingo antes les digo que domingo domingo 10 domingo 10 de noviembre pues hubo un avistamiento de ovnis y pues yo tuve la oportunidad de que de filmar unos puntitos blancos en el cielo dos amigos me hablaron por teléfono que la gente los había visto que en Amaluca habían visto 8 8 ovnis que yo vi por el sur 5 que desde el centro se veían 10 bueno muchas personas algunos convencidos que si eran otros diciendo que son globos entonces uno de ellos me compartió un link en facebook y era y así se titulaba el sol de Puebla confunden globos de Cantoya con ovnis o algo así decía pero pues a mí me habían dicho un poco antes de las 11 el chavo me dijo no pues hay gente que los ha visto y me dicen que están desde la mañana y luego el otro chavo que me dijo me dijo que los vio también como por rumbo a Flor del Bosque porque él está en historiadores y pues yo los vi como para San Bartolo y los del centro no me dijeron como para dónde pero pues yo sí voy con lo de los ovnis ahora ¿por qué hago la crítica del sol de Puebla? porque obviamente es un es un periódico que está que siempre miente en el aspecto de que cómo se rige por lo que digan sus jefes nunca nunca van a no se van a atrever a decir ese tipo de noticias en caso de que sean verdad y dijeron no pues es que hubo una manifestación de antorcha campesina y ellos lanzaron los lobos tú ves ahí el video de antorcha este al menos dudo que haya sido todo el día que hicieron su manifestación y llegaron al estadio Cuauhtémoc los videos del estadio Cuauhtémoc pues ya se ven de noche ahora yo estuve ahí mucho tiempo observándolos no pude grabar todo el tiempo grabé como 15 de 15 a 20 minutos en trozos solo uno un video lo tengo compartido creo que es el día 10 del mismo día también lo compartí en la tarde y pues muchos me en facebook lo puse y muchos se rieron de mí que no que son globos quien sabe qué bueno un globo te cantó ya yo los yo los he visto volar creo que todos los hemos visto y si como dice Johanna Cíez Vargas que eso se echan por lo regular en la noche no tiene mucho sentido que lo vuelan en el día porque no va a apreciarse la luminosidad que es el chiste o es el motivo por qué se lanzan también también si alcancé a ver cómo pasaban dos aviones y las esferas se veían mucho más arriba que los aviones por desgracia no pude captar cuando el avión pasó cerca del objeto porque desde mi perspectiva pasó así muy 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 cerquita entonces este si hubiera sido un globo tal vez la ráfaga del paso del avión lo hubiera movido también este un globo no es el tamaño de un avión ni de un cuarto de avión o sea no es esos globos no son tan impresionantemente grandes ahora si fuera un globo aerostático con personas arriba creo que no dura tanto tiempo el combustible la verdad es que no me puse a investigar pero tengo entendido que no dura mucho tiempo el combustible y no pueden este creo que sería peligroso su volar arriba de la ciudad este creo que aquí en Puebla los vuelan creo que por el área de Huejotzingo o en Esplanades también creo que se vuelan en Chignahuapan hay ciertos lugares donde si se vuelan los alquilan y todo pero creo que no volarían tan alto y aunque volaran tan alto creo que la dificultad para respirar ya sería como que difícil la ciudad de Puebla está alrededor de 2100 y tantos metros de altura al nivel del mar del mar entonces aumenten todos los metros que estaban arriba un globo aerostático sería muy difícil que tú respiraras también este si fuera un dron repito no se vería no se no estaría del tamaño de un avión ahora si hay hipótesis y teorías que puede hacer este tecnología humana en dado caso que fuera hecho por humanos obviamente no sería hecho por mexicanos y si no son mexicanos entonces porque el gobierno de de méxico no este permitió que esas cosas sobrevolaran el espacio aéreo mexicano ¿no? son muchas cositas que hay que cuestionar ahora si tú lanzas un globo de gas se te va como los que siempre alpientan para los reyes magos aunque sea metálico no refleja la luz del sol como reflejaban esas esferas o sea simplemente se ven puntitos negros aunque sean metálicos y este y la gente que no quiere que no acepta que puede haber cosas que no sabemos que no nos han dicho a nosotros como población y que lo niega y que y que protege la para mí la absurda hipótesis de que fueran globos yo creo que yo les creería más si me dijeran ay pues es tecnología de otro país o que si no sé son experimentos del ejército y cosas yo creo que todavía lo creería más pero como tampoco se atreven a decir dar esos informes a nosotros al pueblo todavía nos quieren apendejar por eso mi primer video que comencé con esto se trataba de la domesticación entonces todavía nos quieren domesticar y nos quieren tomar el pelo y la gente todavía sigue se deja tomar el pelo que está pasando ahorita con los canales alternativos bueno yo le digo alternativo porque no es un oficial son personas como tú y como yo que abro un canal que tiene el talento y que tiene el sentido y la disciplina y la inteligencia para hacer un muy buen programa por ejemplo al campechaniano lo veo mucho ahí al rato abajo les voy a poner los links de de los canales que veo entonces todas esas personitas te dan otro enfoque por lo regular yo veo a los que son pro AMLO pro pro peje ya lo había dicho y ellos están así algunos indignados porque ellos no los consideran reporteros o medios de información pero tienen más rating que hoy que los medios oficiales porque parece que se apegan más a la verdad claro tienen su propio enfoque pero son más honestos entonces que yo yo hasta apenas me interé que a los que los pagaban les decían chayoteros entonces porque la gente sigue creyéndole a todos esos medios que son chayoteros en este ejemplo les dije el sol de puebla puso esa noticia la quise volver a buscar no la encontré lo borraron en el canal de tv3 en la tarde está creo que Iván Mercado y la semana pasada también dio dos noticias que yo la verdad dije son reverendas jaladas la primer noticia que escuché no me acuerdo si fue igual desde una semana miércoles o jueves dijo la tortilla va a subir en 60 pesos y empezaron a dar todas unas estadísticas un informe bien completito de lo que de lo que va puede ocurrir por tener porque va a subir a 60 pesos la tortilla y el por qué va a subir a 60 pesos y el día siguiente empezaron a decir no pues si van a quitar el seguro popular este es un tema que todavía está creo que muchos no tenemos yo me cuento por supuesto no tenemos bien en claro qué va a pasar con el seguro popular porque es el seguro que yo tengo parece que bueno alguien me dijo que el presidente de la república mexicana dijo que no lo iba a quitar y otros andan diciendo que sí entonces para empezar si lo dijo este medio de comunicación que es la televisión de Puebla de parte de Televisa que ya está cada día sus noticias siempre agreden al este al gobierno del presidente de López Obrador y este y en este caso como que hacen que la que la gente nos polariz nos que polarizaremos bueno nos contrapunte de polarizar bueno y este pensando que esas noticias son verdaderas y nada más lo que hacen es ahí si están desinformando ahorita yo estaba en el chat del programa de Johanna Díaz Vargas y en el chat estaban diciendo no pues si es que algo de los de las noticias para mí se me fue se me olvidó el caso es que yo le contesté a esa persona que yo confío más en lo que dicen las personas como cuando en el radio llaman y dicen no pues choquen tal avenida quien sabe qué pues es una persona común como tú y como yo que por lo regular no tienen por qué estar mintiendo y que son de primera mano que están dando la noticia y otra persona dijo no es que no hay que creerles a todos bueno si no hay que creerles tal vez a uno o dos pero cuando ya veas que hay tres cuatro testigos entonces es que dicen la verdad en esta cuestión de la política pues yo creo que como como cuando yo inicie la otra el otro video no hay verdades su enfoque pero en este caso vemos como todos los partidos están en contra de morena hay algunos de morena que están en contra de morena y eso no se vale es como yo les decía no podemos dejar solo a una persona hay que unirnos y con estos pequeños pasos en esta ocasión me estoy centrando en que ya no hay que si tú ves un medio oficial siempre cuestionalo y dúdalo y busca lo que hay detrás de esa noticia no te estoy diciendo que no creas algunas cosas si pueden ser de verdad otra la gran mayoría que yo creo que son el 80% es mentira porque este documento de los protocolos dicen en una parte luego se los voy a buscar que ellos son poseedores de los medios de comunicación ellos mismos hacen pasar a unos medios como si fueran de derecha y otros de izquierda pero al fin al cabo todos están manejados por ellos mismos por eso yo digo que todo esto es una gran orquesta puede yo aún yo si quiero creer en el presidente de la república mexicana andrés lópez obrador ay no se si lo dije bien pero con estos libros con estas cosas yo la verdad ya no creo en nadie en nadie en nadie entonces estoy buscando cuál es el truco del presidente que ahora tenemos donde está el truco porque él también surgió del sistema él es este yo creo que él era el as bajo la manda de los que están en el poder para que nosotros sigamos sintiendo esos esas cosas esos móviles que los que escribieron estos dicen que el pueblo tenemos como que nos damos a nuestros instintos pasiones tradiciones supersticiones y teorías sentimentales que nos lleva a tal es un héroe a la nación de méxico tal es esperanza porque ya estamos tan 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 hundidos tan endrogados tan metidos en tantos convenios internacionales que no van a dejar que méxico una tenemos todo para ser primer mundo pero no van a dejar que lo seamos dos nos hunden más en nuestras tradiciones y nuestras supersticiones cada vez más y más y más nos desinforman nos desinforman y tanto el sistema educativo como la religión pues nos encasillan nos meten en una caja y no podemos ver la luz no podemos ver lo que fuera de esa caja no sabemos este si me doy a entender no nos hunden nos mantienen en la ignorancia total y pues hay que nosotros como mexicanos hay que luchar por eso ahora me dicen si como es que quien sabe que bueno vamos paso por paso hoy es tratar de buscar que cuál es el trasfondo de la noticia que nos da recuerda uno qué beneficio tiene el que emite la noticia dos qué beneficio tiene el este el enemigo o el victorioso en la noticia no por decirlo en lo de Bolivia Bolivia perdón el golpe de estado está muy claro todos los partidos están en contra de que se apoye al presidente de Bolivia porque según ellos es un dictador cosa que obvio no están exagerando el título porque este cuate no es un dictador simplemente parece que si fue una persona que salió del pueblo que yo también dudo que haya salido del pueblo pero como es de raíces indígenas y todo eso bueno vamos a darles la oportunidad de creer que pensamos que es el pueblo entonces lo tratan como dictador como de lo peor y que merece morir y todo lo que le hicieron a sus bienes y todo ese relajo el pobre hombre tuvo que salir rápido porque él y su familia y quien sabe que otras personas más están en peligro de muerte de muerte Gracias.